Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un endulzamiento para familias o amigos. Si el ambiente en casa está cargado por tema económico, algún hijo conflictivo, algún padre o alguna madre conflictivo, o porque hay problemas últimamente por temas económicos, que todo es posible. Este ritual, este endulzamiento va muy, muy bien. Se tiene que realizar en luna creciente, no se puede realizar en otra luna, tiene que ser en luna creciente. Se puede repetir hasta en cuatro ciclos lunares. O sea, cada mes en luna creciente lo podéis realizar, es magia blanca y va un poquito más lenta, pero es igualmente efectivo. Vamos a empezar por un papel blanco. Yo en este caso he puesto la familia de Roberto Cáncer. Mi pareja es Roberto y de horóscopo es Cáncer. He puesto la familia para que la familia de Roberto me acepte más, me critique menos, es un ejemplo que les estoy poniendo. Y en la parte de atrás he puesto mi nombre, Rebeca Martín Martín, y mi horóscopo que es Géminis. Lo he puesto con bolígrafo de color rosa. Tiene que ser rosa, da igual que sea bolígrafo, una cera, un plastidecor, un rotulador, pero de color rosa, porque el rosa endulza. Pondremos nuestra petición hacia arriba. La familia de Roberto Cáncer en un plato hondo, o un bol, lo que tengáis mirando hacia arriba. Pondremos una vela blanca, que es para limpiar las energías, y una vela rosa que es para endulzar, para el amor, para tener pensamientos dulces, bonitos. La vela rosa va a mi izquierda, y la vela blanca va a mi derecha. Ahora voy a hacer una cama de arroz y azúcar. En este class lo tengo mezclado. He decidido mezclarlo. Entonces pondremos la camita. Vosotros podéis hacer primero la de azúcar, luego la de arroz, como queráis. Arroz sirve el que tengáis en vuestro país, el que tengáis en casa. Y el azúcar lo mismo. Si tenéis azúcar moreno, pues azúcar moreno. Si tenéis azúcar blanco, azúcar blanco. Vale. Así. Una vez lo tenemos todo puesto, el azúcar y la sal, vamos a coger y vamos a poner la ofrenda de flores. Yo en este caso tengo malva real. La compro por Amazon. Cojo unos poquitos y ponemos una ofrenda floral por encima. de agradecimiento. Ahora encima vamos a poner un poquito de miel. Ya sabemos que la miel endulza muchísimo. Cogemos. Y aquí voy a hacer un corazón. Así. Perfecto. Ahora cogeremos y vamos a echar un poquito de agua. Yo en este caso tengo aquí agua de botella. Vamos a echar con mucho cuidado. Así. Un poquito de agua. Empezaremos por encender la vela blanca. Ay, no encuentro los fósforos. Aquí. Vamos a empezar a encender la vela blanca. Es un poquito, a lo mejor, lento este ritual. Pero es maravilloso. La vela blanca. Una vez la vela blanca se consuma, que se apagará una vez llegue a la altura del agua. La dejáis. Que se consuma, no tengáis miedo porque no se va a encender porque está con agua. La que llega a esa altura se apagará. Una vez se consuma la vela blanca, que es la que se ha encargado de limpiar las energías, de dejar el camino libre absorbiendo y limpiando toda la negatividad o todos los malos pensamientos que tengan hacia nosotros, cuando esté una vez quemada y se haya apagado, pasaremos a encender la vela rosa. Cuando acabe de quemarse la vela rosa, lo que podéis hacer es con todo lo que tenéis en el plato, cogéis un colador, una rejilla, algo, y lo coláis para que salga el líquido. El líquido lo tiráis al baño o a la pica de la cocina no hay ningún problema y los restos lo tiráis o bien a la basura o bien al campo. Da lo mismo. Pero tirarlo tal cual, no lo tiréis en una bolsa de plástico, cogéis un poco de papel, lo metéis y luego tiráis todo menos el papel en el campo. El ritual este es perfecto y maravilloso de verdad para endulzar. Es magia blanca. Cualquier duda, cualquier consulta podéis escribirme por el correo electrónico con comentarios o bien en Instagram que yo lo más rápido que pueda os contesto. Mi correo electrónico es rebecaysurrituales arroba gemmael.com Mi Instagram rebecarituales y mi canal de YouTube ya sabéis cuál es. Si os gusta el vídeo, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal para estar atentos a los vídeos que voy subiendo y si queréis algún vídeo en concreto, algún ritual que os surja, también podéis dejármelo en comentario que yo lo más rápido que pueda os subo un ritual. Bueno amigos, hacer este ritual que es maravilloso y que tengáis un estupendo día. Gracias por verme. ¡Gracias!